El otro día fue invitado a casar en Laura León para un tremendo fiestón que dijo había predicado Llegó Samuel y sus teclavos, Rico Domínguez y su gente La fiesta estaba caliente Y Rivera se dormía y Rigo Tobar le decía no hay cama pa' tanta gente Diadomino que llegaban y al super show de los basques más atrás los caminantes con Chucho Pinto Charla Socios del ritmo bromeaban con los flamers y su gente Intentó apagar la luz pero gritó, se le acruzó en cama pa' tanta gente Oscar Sancocho y su orquesta La rumba quería empezar pero nativo al llegar Se encontró porque la fiesta ya se encontraba dispuesta Para alegrar el ambiente Divertito de repente Empezaba a pestañear y volvió Celia a gritar No hay cama pa' tanta gente Santanera y Dinamita Los vi en la mesa sentados Los vi en la mesa sentados Tiverio y sus gatos negros de ron Se daban trajitos El reo putaba borrachito Una rumba Y así gritó prontamente Oye muchacha dévela esta gente De café negro una taza Y todo el mundo pa' su casa No hay cama pa' tanta gente Pa' fuera Pa' la calle 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 Oye a mi meismaron Manodina y clavos Deja ser a Cristiano Cura vale Sigue la pachanga que Domingo está tocando Suscríbete al canal